O sea que no solamente lo están usando los disidentes porque ya es una cosa que todo el mundo le está usando y es dos dólares nada más por una hora. Esta parte es importantísima porque ya cuando tú tienes la posibilidad de filmarte y de, por ejemplo, te hacen un acto de repudio, tú lo firmas, te hacen un abuso, llegan al negocio y viene un inspector y te ponen una multa y todo el mundo está perdiendo el miedo. Y aunque no parezca, es un cambio en la conciencia porque de alguna manera en otros tiempos nadie se atrevía a hablar porque nadie me ve, voy a ser anónimo, me van a reprimir, me van a meter en la cárcel. Pero tiene que dar tu carnet de identidad, ¿verdad? Bueno, lo último que está haciendo el régimen parece que para un poco controlar esto, pide el carnet de identidad cuando vas a comprar la tarjeta. Y ya ha habido gente que le ha dicho, bueno, ¿y por qué quieres mis datos? Se supone que es porque quieren detener los datos de la persona y de alguna manera rastrear a dónde se mete cuando navega por la internet. A ver, Carlos. Bueno, para mí es una cosa esto novedosa. Veo las imágenes de mi diala de la rampa habanera de la Habana Libre y no puedo entender que haya que pagar una tarjeta de Wi-Fi en 2 dólares cuando los periodistas de ahí adentro, al frente del ICRT, tienen una cuota mínima de 25 megas para poder conectarse, buscar su información, hacer su trabajo. 25 megabytes. Al día, es algo que no alcanza. Claro, no alcanza. Uno no puede buscar sus videos en YouTube, tienes todavía que estar usando la tecnología arcaica de aquellos casetes. ¿Tú lo usas? ¿El Imo? El Imo sí lo uso. Me dio mucha felicidad poder conectarme con amigos desde Cuba, con mi hermana precisamente, desde Santi Espíritu. Funciona, funciona, me parece bien. A ver, Joanny, ¿tú lo usas también? No, yo no lo uso. Pero, ¿quieres que te diga algo? Esto es una aberración del control. En pleno periodo especial, cuando no había tecnología, te vendían una hamburguesa por persona y tenías que dar el carnet de identidad. Y hasta que no pasaran las 24 horas, no tenías derecho a comprarte la otra. El régimen ha vivido 56 años y ha sobrevivido a base de la censura, a base del control, a base de tener todo el poder de la información. Además, tienen la capacidad de un monopolio de información como es Texas, que prohíbe, filtra y bloquea los sitios que le dé la gana. O sea, ellos te pueden dar el Imo, te pueden dar Internet, que si ellos no quieren que tú entres a Miami, o entres a la página de América TV, no vas a entrar. No, entras, es verdad. Porque los servidores del país son de ellos, las computadoras son de ellos, todo es de ellos. A veces sacaban las tarjetas. Sí, las... O las revenden a dos por cinco veces. Eso es algo muy cotidiano en Cuba. Todo lo que existe, que empieza de una manera muy buena, empieza de una manera legal, después coge otro rumbo. Ahora en Texas se terminan las tarjetas y te las revenden en la calle a cinco dólares los revendedores. O sea, precisamente por las censuras económicas que tienen, buscan una manera de ganar el dinero. Ocurre igual con los celulares, que se termina el número y ya no hay. Se te pierde la línea, por ejemplo, y ya no hay 53, ni hay 54. Y la doble recarga que habíamos hablado hace una pasada. Mira, ahora voy a cometer ahora un pecado del periodismo. ¿Utro más? Sí, que es guardarme información porque no le voy a hacer el juego al gobierno. Hay dos aplicaciones en la calle para robarse el wifi de las empresas. Pero no voy a decir el nombre porque si las digo, le estoy privando y las bloquean. Ya entiendo. Pero gracias a Dios, el cubano encontró la manera de sustraer, robar y apropiarse de la señal de los... Lo que pasa es que, mira, el régimen cubano... Dentro de poco no va a hacer falta robarse ni estar haciendo colas ni comprando porque Google... No, no. Google está desarrollando una tecnología para llegar a suministrar la Internet. Pero es que Google fue y ya no le permitieron hacer nada. Google fue a Cuba ya hace como un mes, más o menos, lo ofreció y lo ofreció servicios gratis. Raúl dijo que no. Y acuérdate, en China, que también tuvo muchos problemas Google. O sea, ¿por qué piensa que va a ser así? Porque ya están desarrollando tecnologías donde el Internet va a ser gratuito y masivo en todo el globo. No, pero espérate. Menos en Cuba. Acuérdate que en Cuba, si respirar dependiera del gobierno, ya los cubanos no respirarán hace rato. Porque todo lo que es gratis, el castrismo te lo dosifica. Tendría que coger un solo, inhalar una vez al día y que te durara seis horas antes de que den permiso. Ese es el régimen castrista. Google está trabajando con las nuevas tecnologías de celulares. ¿Pero qué importa Google, corazón? No, el que tiene que escuchar el turno, ¿te das cuenta que Google fue a Cuba, ofreció tecnología y le dieron que no? Está bien. Pero, a nivel tecnológico, no importan los convenios, porque a nivel de satélite ya se está desarrollando. Dentro de poco, no importa la permisología, el Internet va a ser gratuito, masivo, mundial. Pero, si el dictador del país dice que no. Estoy seguro que Castro va a inventar que sea una sombrilla para que ese satélite no llegue. Y le va a mandar a todos los cubanos ahí, porque ellos siempre se las arreglan para ponerle orden, control a lo que está descontado, a lo que es gratis. Es el castrismo. Claro, claro. Evidentemente estamos en un proceso de transición, donde el Internet ha sido algo privado, lo manejan algunas empresas, etc. Pero, como todos los inventos, termina siendo masificado y gratuito para todos. Ojalá. De muy poco, la gente que tenga en Cuba un teléfono inteligente va a poder recibir la señal a toda la velocidad. Voy a hacer una corrección. Estos puntos de Wi-Fi se han convertido, ¿saben qué? En una manera de exprimir y sacarnos el dinero a nosotros. Porque, desgraciadamente, ni los Alcapel, ni los Kiosera, ni los telefonitos Made in China cogen Wi-Fi. Necesitas un smartphone tipo Samsung, tipo iPod, Apple. ¿Sabes cuál es el problema? Que a mí me cuesta en mi bolsillo para mandarlo para Cuba 700 dólares. Un segundo, después volvemos con eso y yo sé que la controversia está buena. Voy a presentar a Rubén Gómez. A Cris, gracias por venir, compañera de la casa. O sea, ¿cómo piensas tú como española ver que en Cuba, ahora por ese Wi-Fi que le dicen Wi-Fi, están pegados en esas pocas áreas donde hay esa cobertura? A mí no me gusta hablar de política, no voy a hablar de política como tal, pero sí que me parece un poco prehistórico que a estas alturas, que la sociedad, en especial Cuba, permita todo eso. O sea, no sé, todo se mueve por Internet, te comunicas con tu familia por Internet, haces negocios por Internet, compras por Internet, o sea, es insomano. Pero se hace desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar, no tienes que ir a un parque. Ir a un lugar nada más. Con eso, aparte, aparte. O sea, aparte es peor todavía. Hay personas que sacan ventaja de esto y entonces, claro, ya empezó, los vendedores, por ejemplo, muchos están en la calle y también sacan ventaja de esto. Ok, yo creo que hay que ver la parte positiva también en este asunto. En Cuba no hay tecnología, todavía no están preparados como para afrontar esto. Por eso es que vemos a las personas desafortunadamente aglomeradas en la rampa o en otros lugares de otros puntos estratégicos de las provincias. Incluso es algo bueno porque es un paso de avance, pero a la vez es dicotómico porque, por ejemplo, 12AUC no llega a ser el salario de un cubano. ¿Cómo pagan la tarjeta? Es lo que dice yo, Andy. Los de aquí tenemos que estar. Pero fíjate que el cubano siempre... Y con todo eso están contentos, es verdad. El cubano siempre le saca la tarjeta a todo. No, antes era 2 dólares hasta 4 por un minuto. No, era 4 dólares o 4.50, 5 dólares una hora en un hotel a Banalibre que incluso no nos dejaban entrar y nos acusaban en muchas ocasiones a los cubanos. Ah, pero ¿quiénes pueden ir a Banalibre? Ok, pero ya venía otra censura. Te acusaban de que tú ibas allí a utilizar ese lugar a las muchachas para jinetear, que es una palabra bien fea. O sea, había otro tipo de revuelo, no es el que hay ahora. Pero fíjate como una pequeña gota de libertad a un lugar que está muerto, de repente coge vida y de repente empieza el comercio y empieza el cubano a inventar. Sí, porque hay vendedores que están alrededor de esas áreas, que están tan congestionadas y entonces mejora su negocio. Vamos a ver.